Vamos a bailar señores, vamos a bailar el tema sabroso, el tema bonito que nos dice hoy el ritmo de Curia, de los grandes éxitos, el sonido Samurai. Vamos a bailar todo el mundo en la casita, que reviente, el sabor que es amor, saludos para Maribel Hernández, hola que milagro, para Felipe Zaragoza, Tripas, hoy presente. Música Oye que sabor, mi compadre Antonio Silva, todos nos escuchan de los presentes, dice porque de tal manera amo a Dios al mundo, envía su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que crea no se arrepienta más, tenga vida eterna. Música Esta noche para Federico Herrera, los perros ladran, la muerte rotando. Música Y se los perros ladrando, la muerte rotando. Música La más chingones, de los chingones, ya se están reportando. Música Eso lo dice, Aragames, San José Moreno, hay mis zaparelada, el perras, el oso, el mole, y las de las busas, ese veto, José Álex. Música Como dice Como dice Que venga el sabor ahora Música Dice Esta noche para el Tamo, ese Kiko Puros, Morelos, Usa, Agüevo y Mazahuevo, ese Chilaquil, y los hermanos Piñas de Coraza. Lo dice el famoso Kiko, la gente de San Francisco, California. Música Saludos para los Araganes, esta noche para Tifanio Vázquez. Música Aranje, esta noche presente, sándale. Música Que presente la gente de... Música Que presente la gente de Payuquita la Bella, para Valentín Tapia. Luzes arriba, ruzes abajo, gracias a Sanciona Pellana, por tu bonito trabajo, eso lo dice el F... Familia Morrugado, que se oiga, hasta Payuquita la Bella, siempre con el sello. Música Sonidos de los barrios de Puebla Dice Sancion Salimos de Brooklyn, a San José Moreno llegamos, a Poyana a chingo de los barrios, Puebla, ahí está aparece Cholo, ese Paddy, ese Lalo, eso lo dice Lalo. 100% sensación antillana El sonido de los barrios de Puebla Sensación antillana Como dice, como dice Porque muchos nos quieren, muchos nos odian Pero antes de morir, hagamos historia Para que todos nos lleven en su memoria Siempre miserable sin amor Hasta la victoria siempre con la voz perrona Como dice, saludos para chicas del barrio Con su control hasta el cielo Hoy, dos meses con la rola El fantasma del amor O candela, trope, sensación antillana El sonido de los barrios de Puebla Sensación Ya se va el tema Hola papis Hola pipis Ahí está para la pipis Venimos a Coriza Coriza se fuejones Lo veremos hoy en esta bonita noche Vamos a bailar Venimos hoy, queremos hablar duelo a toda la gente A toda la gente que hoy nos está acompañando Mi gran amigo La chica del barrio Que hoy nos está pidiendo El tema de la cumbia candela con huepa Claro que si ya viene